Es un tema que lo venimos siguiendo aquí en la Crónica Matinal, te lo contamos en exclusiva el día lunes conversando con Sofía, una ex empleada de Brushing Chic, local que funcionaba formalmente como una peluquería así estaba inscrita, pero en los hechos como un centro de estética que fue denunciado y finalmente cerró sus puertas. Vamos a contarte ahora paso por paso cómo funcionaba, cómo operaba este centro de estética en Nueva Córdoba. Para ello vamos a contactarnos con Marcelo, quien era encargado en Brushing Chic de Dermopigmentación. Nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Marcelo, ¿en qué año ingresaste a trabajar a Brushing Chic y cuál era tu función? Disculpa, ¿cómo? ¿En qué año ingresaste a trabajar a Brushing Chic y cuál era tu función? Esto fue a comienzos del 2018, a mediados del 2018 y finalizando ahora en el 2021 prácticamente. ¿Y en ese momento qué tareas cumplías? Mira, yo entré ahí como un empleado común. Esto fue, me hicieron una entrevista un día también, viéndolo por internet. Y me llamaron, hice la entrevista, me gustó, con respecto al tema del horario, por necesidad también un poco, voy a decir, tener en cuenta que era un poco por necesidad, por cómo estaba todo. Así que en realidad a mí me llamaron de acá, de La Rioja, yo soy de La Rioja, así que por ende ya se darán cuenta quién soy. Entré en el 2018 con la expectativa de generar dinero y de hacer lo que me gusta, que dentro de todo esto, el aspecto de peruquería. No sé si quieren que les cuente más o menos un poquito cómo se manejaba el local y demás. Sí, por supuesto. Querríamos saber también, entonces, vos, Marcelo, entraste también con tu función de dermopigmentación, de distintas funciones que se hacían con agujas, con jeringas, que van mucho más allá de una peluquería, ¿no? Sí, exactamente, pero también hay que tener en cuenta de cómo se manejaba todo el negocio, a pesar de que Ivana Catala tiene más de 100 empleados dentro de ese local, con funcionamientos dentro de lo que es peluquería y estética, dentro de lo que es la parte de aparatología, que también tiene su parte interna, digamos, de cómo se trabajaba y todo. Creo que van mucho más allá por cuestiones de lo que es, lo gravísimo que está pasando hoy en día y de lo que se está mostrando hoy día, que esto viene pasando, digamos, desde el 2019, cosas a que ella implementa dentro de lo que es su peluquería, porque el funcionamiento, teniendo en cuenta de que es Brasil Chica el nombre y que ha cambiado de nombre muchas veces, siendo que el local tampoco está en nombre de ella, que esto, bueno, hay pruebas y todo lo demás. Cuando hablamos de ella, hablamos, Marcelo, de Ivana Catala, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Obviamente ella no tiene su negocio a nombre de ella. Ha tenido infinidades de denuncias dentro de lo que ha sido, a lo largo de estos siete años que ella tiene su local. A todo esto, teniendo en cuenta de que las irregularidades que había dentro del local, tanto como comercial, en cuanto al maltrato al empleado, las horas en las que se trabajaba, lo que se... la cantidad de... o sea, de gente que trabajaba ahí, que se iba sin cobrar, el porcentaje que pagaba acorde a cada cliente que se trabajaba, que estamos hablando de un 10, un 12, un 15% de lo que se genera. Marcelo, entonces, para entrar a un caso concreto, micro-blanding, que es un tratamiento estético, no de peluquería, sino un tratamiento estético, que tiene un costo promedio 5.000 pesos, ¿y cuánto lo cobraban en Brushing Chic? Sí, o sea, desde que se trabajó lo que es la dermopigmentación en ese local, que en realidad fuimos a hacer el curso, lo que fue en Buenos Aires y todo lo demás, como te había contado anteriormente, está en un promedio de 5.000 pesos, pero ella lo está teniendo en 1.500, teniendo en cuenta de que, como provee los insumos y todo lo demás, y por qué no cambia esta modalidad, porque ella quiere el flujo de gente y generar dinero, pero es por eso que, en cuanto a lo que son los empleados, ganan lo que ganan y cobran lo que cobran, teniendo en cuenta todo lo que se vio durante los videos que se estuvieron mostrando y viralizando dentro de lo que son las redes sociales, es el precio que lo tiene. 1.500 pesos, una dermopigmentación, en ningún otro centro de estética se ha visto eso. Marcelo, quizás lo más grave tiene que ver con las agujas, por supuesto que otras infracciones a normas de seguridad, y con la responsabilidad penal, que esto significaría para los responsables en el caso de que se constate una enfermedad por esta transmisión. ¿A vos te tocó ver concretamente este uso de jeringas que ya estaban utilizadas? Sí, fue uno de los casos en los cuales yo decidí tomar por ende mi renuncia. Era algo de lo que no estaba de acuerdo, algo de lo que sí se hacía dentro del local. No yo, tenemos que tener en cuenta que la gente que trabaja ahí no está certificada para hacer eso de ninguna forma, e incluso Ivana Catala creería, digo lo creería, pero estoy un poco más que seguro que tampoco tiene un certificado de lo que es dermopigmentación, o sea, un título a eso a lo que me refiero. Claro, claro. Y la gente no se daba cuenta de esto, ¿no? La gente no sospechaba de este manejo, nada, nunca... No, en realidad yo no, porque como contaba la chica el día lunes, siempre había alguien ahí al lado tuyo de lo cual no te permitía o no te dejaba hacer. Claro. Cosa que lo he visto, se ha tenido que comprar un líquido esterilizante, las agujas se las colocaban en un tupper, tal cual como lo han dicho, esto viene pasando directamente desde el 2018-2019, antes de que pasara todo lo que es la pandemia, ¿no es cierto? Marcelo, y cuando las clientas iban a quejar por esta situación, salían afectadas a través del tratamiento, ¿qué realizaba Ivana? ¿Qué hacían ustedes como empleados? No, o sea, nosotros como empleados, yo en ese caso sí traté de dar la cara a los utensilios que yo utilizaba, como se tiene que trabajar, acorde a lo que el profesional que es uno, ¿no? O sea, yo creo que mi título avala para hacer los trabajos que estoy haciendo y para lo que soy hoy en día. En cuanto a los clientes que se quejaban, era decir que la empresa era o de Buenos Aires, o decir que la empresa se va a manizar con la administración, cuando pedían el reintegro del dinero, el dinero nunca se reintegraba, el tema de los empleados, el hecho de que no cobraran, era porque ellos retiraban la plata en un horario acorde tipo 6, 7 de la tarde, cosa que cuando los empleados se retiraban nunca había plata para pagarles, ¿me entendés? O sea, la he tenido que pasar el hecho de decirte que cuando contás con un dinero y no lo podés tener, la indignación con la que se queda cada uno de decir, estuve trabajando 12 horas, porque se trabajaban prácticamente 12 horas, donde el horario de media hora que tenías para comer, había veces que ni siquiera te lo podías tomar de la cantidad de gente que había, porque la tenías que atender o porque los turnos ya estaban dados así. Gracias Marcelo, la verdad por contar tu testimonio aquí en la crónica matinal.